Muy buenas a todos amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, sean bienvenidos a otro video, un video muy importante, ya que el día de hoy se han anunciado cambios muy importantes, cambios que van a estar cambiando a Fortnite para siempre, más específicamente lo que es el pase de batalla dentro de Fortnite. Creo que absolutamente nadie en el mundo se esperaba que hoy se anunciasen los cambios que se han anunciado. Capito, son bastante importantes, cambios que no te los vas a querer perder, es algo que 100% vas a querer conocer para el futuro de Fortnite, para el futuro de este juego. Y es que en este video vamos a estar hablando de absolutamente todo lo que han anunciado el día de hoy. Estaremos hablando de todos los cambios y todas las novedades paso a paso, así que si no se las quieren perder y quieren conocer todos estos cambios importantes, pues amigos ya saben, simplemente pónganse muy cómodos y asegúrense de ver este video hasta el final. Por cierto, quiero saludar a estas 5 maravillosas personitas, ya que fueron los últimos en suscribirse a este canal. Si tú también quieres que te salude en mi próximo video, tan solo suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Para el comentamiento, lo que es el nuevo paseo de batalla ya se encuentra disponible. Y es que para aquellos que quieran agregarme y jugar conmigo durante esta temporada, les aviso que absolutamente todos aquellos que compren el nuevo paseo de batalla o también el nuevo club de Fortnite, utilizando mi código PozoXD en la tienda de Fortnite, los voy a estar agregando. Si compras el nuevo paseo o el nuevo club de Fortnite usando mi código, simplemente haz un videíto de la compra y ese video me lo envías a mi Twitter, a mi red social de X, que la estás viendo ahora mismo y también la tienes en la descripción de todos los videos, ya que una vez reciba el video de tu compra, te estará agregando mi lista, amigos, de Fortnite durante toda esta temporada. Así que ya saben, amigos, código PozoXD para el nuevo paseo o el nuevo club de Fortnite. Por cierto, el día de ayer con la nueva tienda de Fortnite, con la última rotación de la tienda que hemos tenido, ha regresado otra colaboración más. La verdad es que actualmente la tienda está repleta de impresionantes y muy buenas colaboraciones, pero ya con la nueva tienda, otra colaboración, otra skin con otros cosméticos, pues también ha vuelto a la tienda. En este caso es el lote de Eleven de Stranger Things, de la skin de Once, y también otras skins de Stranger Things como el Jefe Hooper o Demogorgón, pues también están de vuelta. Por si es que alguno de ustedes está esperando alguna de estas skins o cosméticos de esta colaboración, pues ya está disponible y un montón de cosas también ya están en la tienda, como Michael Myers. Así que bueno, si se van a comprar cualquier cosa o así no se compren nada, da igual. Asegúrense en usar el código POSO, que es de que de esta forma apoyen mucho el canal. También el día de hoy ya han llegado prácticamente las últimas misiones del Fortnite versus el evento de Halloween. Las nuevas y prácticamente las últimas misiones de esta categoría de misiones de pesadilla deserebrada ya están disponibles. Este evento tan solo lo quedan prácticamente unos cuatro días y un par más de horitas, ya está a punto de terminar. Y gracias a estas nuevas misiones, pues ya tenemos disponible para conseguir esta recompensa, el gran espantapájaros, que bueno, sería esta la alta, bastante cool, bastante curioso. Así que amigos, asegúrense de meterse al Fortnite y completen algunas de las nuevas misiones para que consigan esta recompensa exclusiva del Fortnite Mears. También les quiero decir amigos, que a partir de esta manina se ha empezado ya a testear, se ha empezado a probar la actualización 32.11. Es una de las actualizaciones que vamos a tener la próxima temporada, la temporada de Fortnite capítulo Remix. Bueno, realmente esta actualización, la 32.11, es la actualización que estará incluyendo el evento final de la próxima temporada. Bueno, es cierto que para eso todavía falta un poquito más de un mes, un mes y un par de días. Pero bueno, simplemente para que sepan que los de Fortnite ya van adelantados, ya están probando la última actualización de la próxima temporada, que también está incluyendo un gran evento final, el cual nos introducirá el capítulo 6 de Fortnite. Hablando de evento y de finales, vamos a hablar de algunas de las cositas que tendrían que estar sucediendo en esta nueva semana y que se espera que estén pasando. En esta semana de Fortnite, en esta semana del 28 de octubre al 3 de noviembre, que es el último día, bueno, realmente el último día de esta temporada es el 2 de noviembre. Por ahora, algunas de las cositas que se esperan son los siguientes. El viernes es el día que tendremos el evento final y terminará todo lo relacionado con este capítulo 5. Es cierto que la próxima temporada es una temporada dentro del capítulo 5, pero realmente no se le considera como una temporada del capítulo 5, simplemente es una temporada capítulo Remix. Estaremos regresando al pasado. Así que amigos, viernes, evento final y prácticamente podemos decir que termine este capítulo número 5 de Fortnite y luego el sábado, un día después del evento, inicia la nueva temporada, la temporada de Fortnite, capítulo Remix. Oye, pues, ¿cómo que un día después? Si el evento es el viernes y luego el sábado inicia la nueva temporada. Pues sí, posiblemente después del evento final que tengamos el viernes, tendremos un mantenimiento bastante largo de bastantes horas. Tocará esperar bastantes horas para que empiece la nueva temporada de Fortnite. Pero bueno, se espera que el sábado inicie la nueva temporada de Fortnite, trayendo obviamente, bueno, pues todo lo relacionado con la nueva temporada, el mapa, el capítulo 2, el nuevo pase de batalla. También llegará la temporada de Snoop Dogg, del pase de Fortnite Festival. Y bueno, empieza una nueva temporada del Festival de Fortnite. Y también habrá cambios muy importantes con el modo recarga, porque ya como hablamos de esto hace algunos días, el modo de recarga aparentemente va a estar recibiendo un segundo mapa, un nuevo mapa. Y bueno, pues todo esto también llegaría el mismo sábado. Por ahora esto es prácticamente lo que se espera por esta semana. Obviamente podrían anunciar más cosas a lo largo de esta semana. Pero ahora sí, si les parece bien, hablemos de lo importante. Y es que amigos, Fortnite muy pronto va a estar cambiando para siempre. Específicamente lo que es el sistema del pase de batalla y cómo funcionan los pases de batalla. O el sistema de desbloqueo de los cosméticos o recompensas dentro de cualquiera de los pases que tenemos actualmente en Fortnite y hemos estado teniendo en las últimas temporadas. Estos serían el pase del Battle Royale, el pase de Fortnite Festival y el pase de Fortnite Lego. Estos tres pases de batalla es algo que seguiremos teniendo prácticamente todas las temporadas. Y principalmente, pues estos nuevos cambios importantes estarán afectando a estos tres pases. El día de hoy los de Epic Games o mejor dicho los de Fortnite han publicado esta página de aquí donde nos hablan de todos estos cambios importantes que van a estar llegando próximamente. Incluso por aquí una de las primeras cosas que nos dicen es Próximamente, progresen en los pases de Fortnite al jugar cualquier experiencia. Fortnite sigue evolucionando con experiencias nuevas como Lego Fortnite, Rocket Race, Fortnite Festival y miles de islas de creadores. Pronto los sistemas de progreso de pases de Fortnite cambiarán para recompensar a los jugadores sin importar lo que les guste jugar. A partir del 1 de Diciembre, todos los pases de Fortnite progresarán al mismo tiempo con los puntos de experiencia obtenidos jugando cualquier experiencia. Bueno, básicamente lo que Fortnite quiere es que independientemente de lo que juegues, ya sea que juegues Lego Fortnite, Fortnite Festival, el modo de carreras, Battle Royale o cualquier mapa del modo creativo, da completamente igual lo que juegues. Lo que los de Fortnite quieren es que jugando cualquier cosa podamos subir los niveles del pase de batalla, lo cual realmente es algo que ya existía, pero solo para el pase del Battle Royale. Incluso aquí nos explican esto, nos dicen, en este momento el pase de batalla del Battle Royale, de batalla campal, sube de nivel con los puntos de experiencia obtenidos en cualquier experiencia, es decir, en cualquier modo de juego, sea lo que sea. El pase del Battle Royale es algo que ha estado funcionando de esta manera hace ya mucho tiempo. El siguiente pase en recibir este cambio va a ser el pase musical, es decir, el pase de Fortnite Festival. El pase de Festival también estará progresando con los puntos de experiencia obtenidos de cualquier fuente o de cualquiera de los modos de juegos a partir del 2 de noviembre con la temporada 6 de Fortnite Festival. Así que amigos, en un par de días cuando empiece la nueva temporada, tanto el Battle Royale como el Fortnite Festival, literalmente jugando Fortnite Battle Royale o Fortnite Lego o cualquier mapa del modo creativo, vas a poder subir de nivel el pase de Fortnite Festival, lo cual déjenme decirles que es increíble. Esto sin duda alguna es una noticia muy buena porque, por ejemplo, vean, yo esta temporada de Karol G del Fortnite Festival, o sea, es que si voy al pase del Festival, vean, ni siquiera tengo la primera recompensa. ¿Por qué? Porque no juego Fortnite Festival. La verdad que es un modo que no me gusta mucho, es un modo que, bueno, nunca lo he jugado. O sea, sí lo he jugado, pero bueno, muy pocas veces. Así que claro, con este sistema actual, pues si la temporada termina, yo de todas estas recompensas gratuitas voy a conseguir absolutamente ninguna. En cambio, a partir de la próxima temporada, el 2 de noviembre, simplemente jugando Battle Royale, no solo voy a poder conseguir todas estas recompensas gratuitas, sino que también si me digo comprar el pase Premium, pues todas estas recompensas Premium las voy a poder conseguir jugando Battle Royale, jugando Fortnite Lego o cualquier mapa del modo creativo. O también, pues jugando este modo de Fortnite Festival. El caso es que ahora todas estas recompensas, pues no van a estar 100%, por así decir, amarradas o exclusivas a desbloquearlas en Fortnite Festival, sino que las vas a poder desbloquear de cualquier manera que quieras. Y finalmente, también nos dicen que el día 1 de diciembre, que es cuando se supone que empiece el nuevo capítulo de Fortnite, el capítulo 6, estos cambios también van a estar siendo aplicados a lo que son los pases de Lego, los pases de Fortnite Lego, incluido el pase de Ladrillos y Sustos. Que sería este bonito mini pase que tenemos actualmente, como ven, Ladrillos y Sustos. Este es el pase de Fortnite Lego. Así que con este pase, pues va a pasar lo mismo. Hasta ahora, con todos los pases de Fortnite Lego que hemos tenido, para conseguir todas las recompensas, ya sean estas recompensas del trayecto de recompensas gratuitas, que bueno, son un montón, como las recompensas del trayecto de pago o las recompensas premium. Estas recompensas, o para poder conseguirlas, era exclusivamente jugando Fortnite Lego y completando misiones de Lego Fortnite. A partir del capítulo 6, en el mes de diciembre, también las recompensas del pase Lego Fortnite se podrán obtener de cualquier manera, sea jugando Battle Royale, Fortnite Festival, el propio Lego Fortnite, o incluso cualquier mapa del modo creativo. Bueno, incluso hasta del modo recarga. Esto sin duda y bueno, repito, va a ser una gran noticia, ya que bueno, simplemente va a significar que vamos a poder conseguir muchas más recompensas, que a lo mejor antes no conseguías, simplemente porque no jugabas o Fortnite Lego o Fortnite Festival. También nos comentan que ahora los pases de batalla van a ser más simplificados, incluso nos dan por aquí una imagen, un vistazo al ícono para el pase de batalla, también para el pase de batalla de música y el pase de batalla de Lego Fortnite. La verdad es que están muy bonitos estos nuevos íconos. Bueno, nuevos entre comillas, el del Battle Royale ya existía. El caso es que ahora los pases de batalla van a ser más simplificados. Nos dicen, parecido como funciona el pase de batalla, a partir del 1 de diciembre, es decir, con el capítulo 6, el pase musical y el pase de Lego, cambiarán a un solo trayecto de recompensas gratis y premium. A lo que se refieren con esto es que actualmente en Lego Fortnite, como ven, tenemos la parte de arriba que es gratis y la parte de abajo que es de pago. Lo mismo con Fortnite Festival, la parte de arriba son recompensas gratuitas y la parte de abajo pues es el trayecto de pago. Con el inicio del capítulo 6 de Fortnite, esto cambiará para siempre. Ya no habrá una parte de abajo y una parte de arriba. Ahora estos pases de batalla serán como el pase normal, el pase del Battle Royale, que simplemente pues tenemos un solo trayecto, un trayecto donde se mezclan tanto recompensas gratuitas como recompensas de pago. Como ven, pues aquí no hay ninguna parte de arriba, ninguna parte de abajo, sino que todas las recompensas pues están en el mismo trayecto, por así decir. También algo muy importante es que nos dicen que a medida que subamos niveles, que consigamos niveles, podremos obtener recompensas de las páginas desbloqueables de cada pase activo que tengamos y las recompensas no solo se podrán obtener en orden no secuencial en todos los pases, sino que también podríamos establecer que cada recompensa que esté disponible se obtenga de forma automática en cada pase. Hasta ahora con los pases de batalla, los mismos de Fortnite nos dejan escoger qué desbloquear, es decir, si tú subes 5 niveles, pues tú primero puedes escoger si quieres desbloquear, por ejemplo, estos pavos. Hay mucha gente que siempre cuando consigue niveles, lo primero que hace es desbloquear los pavos, ya que juntando pavos, por lo menos los pavos gratis, pues de esa forma se compra el pase de pago. Realmente esto no es nuevo, esto de poder desbloquear la recompensa que tú quieras de la página donde estés o de la siguiente página, es algo que ya hemos tenido por mucho tiempo. Somos libres de conseguir qué recompensa queremos desbloquear antes que otra, pero también van a estar agregando una nueva opción, una nueva mecánica, por así decir, el cual esta opción hará que cuando tengamos niveles disponibles, las recompensas se obtengan de forma automática, es decir, que el propio Fortnite, pues te desbloquea la recompensa sin tú tener que hacer nada. También nos dicen que para simplificar las cosas, una vez que todos los pases progresen con experiencia, retiraremos los puntos de festival el día 2 de noviembre, seguido de las estrellas de batalla y espigas el 1 de diciembre. Así que amigos, cosas como las espigas de logo Fortnite, los puntos de Fortnite Festival o incluso las famosas estrellitas que hemos tenido hace años en Fortnite, van a estar desapareciendo. Ya no tendremos más estrellitas, ahora simplemente funcionará, bueno, con experiencia. Nos comentan que todavía será necesario comprar el pase de batalla, el pase musical o el pase de Lego Fortnite por separado para acceder a todas las recompensas premium de cada pase. Pero ojo, porque aquí nos dan un dato bastante interesante y es manténganse en el tanto porque pronto habrá una manera sencilla de obtener todos los pases premium al mismo tiempo. Ojo que puede que se venga como una especie de paquete para comprarte todos los pases de Fortnite, digamos, de una temporada al mismo tiempo. Y es bastante posible que con esto tengamos un descuento. Obviamente no es lo mismo que te compres cada pase, digamos, por separado. Yo creo que los de Fortnite al meter algo para que la gente pueda comprar todos los pases al mismo tiempo, habrá un descuento. Por dar un ejemplo bastante rápido, imagínate que comprar todos los pases, el del Battle Royale, el de Fortnite Lego y el del Fortnite Festival, todos juntos cuesta, yo qué sé, 4.000, 5.000 pavos. A lo mejor por comprarlos todos al mismo tiempo, los puedes comprar por 3.000 pavos. No sé, los de Fortnite nos podrían dar un bonito descuento. Como una de las últimas cosas que nos dicen o nos preguntan es ¿Quieren algo de un pase que aún no has desbloqueado? En lugar de comprar niveles para desbloquear recompensas, ahora podrán comprar las recompensas del pase de forma directa hasta llegar al límite permitido, sin tener que progresar hacia dicha recompensa en cualquiera de los pases activos que hayan comprado. Ya luego, pues hay un montón de preguntas frecuentes que nos dejan por aquí por si alguno tiene dudas. No leeré todo esto, así que bueno, si tienen algunas de estas dudas, pues siéntanse libre de pausar el video. Por aquí tenemos la pregunta frecuente de cómo funciona el progreso simultáneo de varios pases, así que si tienen esta duda, pues vamos en el video y lean esta parte. Luego también dice ¿Me gustan las recompensas del pase musical y el pase de Lego? ¿Puedo progresar para obtenerlas al jugar algo que no sea Fortnite Festival y Lego Fortnite? Bueno, eso ya prácticamente lo respondí yo antes. También ¿Cuándo se retirarán los puntos del festival, las estrellas del pase, de batalla y las espigas? Que lo mismo, también antes hablamos de esto. ¿Cuándo tendrán los pases de Lego y musicales, un solo trayecto de recompensas gratis y premium? Así que bueno, por aquí no responden esto. ¿Cómo afectan las compras directas de recompensas en un pase? ¿El progreso en los demás pases? Esta es la última pregunta frecuente que nos dejan. Y finalmente nos dicen, literalmente a lo último en la página, a lo último del blog. Esperemos que estos cambios los animen a jugar donde quieran y como quieran. Y ojo amigos, pronto será más fácil desbloquear recompensas increíbles en Fortnite. No sé, para mí eso es un pequeño teaser de lo que antes hablábamos. Y es que pronto, posiblemente, habrá, existirá una forma de comprar todos los pases que existan en dicha temporada de Fortnite. Es decir, el pase de batalla, el battle royale, el pase de Lego Fortnite y el pase de música. Al mismo tiempo, es decir, con una especie de paquete, con una especie de lote que te vengan todos los pases juntos. A un precio descontado, por así decir. Sí que amigos, ya han llegado a esta parte del video. De verdad que es muy importante que me pongan por los comentarios qué opinan acerca de todos estos cambios. Hay algunos que ahí personalmente no me han gustado, como que se van las estrellitas que tanto conocemos. No sé, eso es algo tan icónico de Fortnite como para que se esté yendo ahora. Eso es algo que no me ha gustado, pero por otro lado, pues ahora simplemente por jugar cualquier modo de juego, vas a poder conseguir recompensas prácticamente todos los pases. Así que ya por fin no pasaremos más temporadas de Fortnite, o yo por lo menos en mi caso, que no juego Lego Fortnite casi, o no juego tanto Fortnite Festival, sin desbloquear las recompensas de dichos pases. Es más, ahora creo que me saldrá hasta rentable comprarme dicho lote, dicho paquete, que te venga todos los pases en un solo precio. Ya que al hacer esto, al comprar todos los pases en un mismo momento, y jugando cualquier modo de juego, yo lo que personalmente más juego es Battle Royale y modo creativo, pues voy a poder desbloquear absolutamente todas las recompensas de todos los pases de batalla de Fortnite que tengamos en cada temporada. Así que eso es algo muy positivo acerca de todos estos cambios. Pero repito, déjenme enseñar sus opiniones, y qué piensan al respecto acerca de estos cambios bastante importantes, que van a estar cambiando para siempre cómo funciona el sistema de los pases. Los leo aquí abajito en la cajita de los comentarios. Bueno, ahora eso es absolutamente todo lo que tengo que decirles. Pero como siempre, este video les ha encantado de ser servido de mucha información. De ser así, ya saben que pueden darle me gusta, suscríbanse con la campanita de notificaciones, y así que es muy importante usar el código POZOXD en la tienda del Fortnite. Van a cambiar muchas cosas en Fortnite, pero algo que nunca cambiará es el código POZOXD en nuestros corazones. Nada, pero afuera hablamos. Muchas gracias a todos los que usan el código. Y bueno, sin mucho más que decirles, amigos, cuídense, nos vemos por aquí en un próximo video. Adiós, adiós. Adiós.